Toma 6, 1, 2, 3. 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 Toma 7, 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 3. Toma 7, 2, 3. Toma 7, 2, 3. Toma 7, 2, 3. Toma 7, 2, 3. Toma 8, 2, 3. Toma 7, 2, 3. Toma 8, 2, 3. Toma 8, 1, 2, 3. Toma 9, 2, 3. Toma 8, 3. Se empezaba a poner el hilo